Bueno, la situación jurídica hoy por hoy para el municipio, el 30 de junio dejaron de tener una situación jurídica. ¿Por qué? Porque esta gente, estos contratados, estas personas que estaban afectadas a determinadas tareas de municipio, tenían sus contratos vencidos al 30 de junio. Vencidos conforme a lo que establece la Carta de Orgárdenas Municipales en su artículo 161, que invito a toda la ciudadanía de Río Cuarto a leerlo, por el cual ya había fenecido el plazo para el ejercicio de la función que estaban cumpliendo. Así que situación jurídica ya había dejado de existir. ¿Qué se hizo? ¿Había de dar marcha atrás con la medida? No, no, ya lo ha manifestado el doctor Llamoza. Sí, hemos dado marcha atrás en algunos casos puntuales y particulares donde existe un error, no somos soberanos, creen que no nos vamos a equivocar. Efectivamente, hubo algunas cuestiones imputables a desproligidades que habían en los legajos, falta de domicilio actualizado, por ejemplo, o de algunas licencias que no se habían notificado de acuerdo a lo que es el procedimiento habitual por estos casos. Bueno, se están evaluando, desde la Secretaría de Gobierno se hizo y hasta el punto que ya se ha solucionado. Y tenemos bajo evaluación esos, esos son los casos solucionados, estamos evaluando todo el resto también. ¿Es decir, la medida de fuerza es ilegal entonces? No, a ver, yo tengo que ser muy preciso, yo soy un funcionario técnico y me tengo que expresar de acuerdo a los criterios jurídicos de esto. Acá nadie ha dispuesto a ninguna ilegalidad de nada. Es decir, a ver, el paro está todo en su derecho, garantizamos el derecho a la manifestación, al derecho a huelga, establecimiento en la Constitución, es un derecho y una garantía que como Estado tenemos que dar. Es decir, no estamos en desacuerdo que sea eso, siempre dentro del marco de lo que es el orden, sin dañar ni bienes ni personas, eso lo garantizamos, no estamos en desacuerdo. Lo que sí, creemos que la ilegalidad no la tenemos que decir nosotros, eventualmente la tendrá que discretar la autoridad respectiva. ¿Se van a descontar los días no trabajados, Roberti? ¿Se van a descontar los días no trabajados? Es que está trabajando todo el mundo. Es decir, nosotros tenemos la información minuto a minuto, por lo menos a esta altura y a esta hora de la mañana, que están todas las áreas trabajando, salvo en algunos casos que no se haya dejado entrar a la gente. Hay dependencias como Economía, de cómo el teatro municipal, donde no se permitía el ingreso y no se estaban desarrollando las tareas. Pero no por los propios empleados. ¿Cuál es el acatamiento real que ha tenido este paro? Se han presentado a trabajar y no los han dejado ingresar, ¿qué culpa tiene el empleado que quiso ir a trabajar y no los dejaron ingresar? ¿Cuál es el acatamiento entonces? ¿No va a descontar el sueldo? Si el sueldo eventualmente se evaluará también de aquellas personas que no han trabajado. ¿Es decir que para usted no está teniendo efecto la medida de fuerza? No digo que no tenga efecto, digo que no está siendo, hasta ahora no está impactando en la medida que dicen, o sea, manifestado por ahí, porque tenemos funcionando las áreas de salud, por ejemplo, las fundaciones, al 100%. Oberti, ayer Carranza denunció que estos 200 contratados, cuyos contratos no se renuevan, es para ingresar igual cantidad de gente del centro cívico. ¿Es correcta esta información? Del centro cívico. Del centro cívico, por una orden del exgobernador, palabras textuales, del dirigente gremial Walter Carranza. Bueno, pero a ver, el señor secretario tiene todo su derecho a hacer las manifestaciones que quiera y bueno, se hará cargo de las mismas. Es decir, yo lo desmiento rotundamente. A ver, esta es una conducción de parte del doctor Llamosa totalmente abierta y franca hacia los funcionarios y en ningún momento nos ha planteado a nosotros que se hace esto con una finalidad. A ver, me parece que no tiene mayor comentario. Gracias.